A casi dos años de que el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas presentara el proyecto de palma de aceite, en Campeche ya hay poco más de 20.000 hectáreas sembradas. Sin embargo, serán aproximadamente dos años cuando los productores campechanos vean los primeros resultados de este importante cultivo. Cecilio Aguirre Ramírez, presidente de Palmicultores de Campeche, reconoció que la cosecha de palma de aceite tiene un lapso de cuatro años, periodo en el que los productores tendrán trabajo seguro. Genera empleos, porque desde el momento que traes la semilla importada de Costa Rica o Colombia, ya genera empleo al sector social, a los ejidos, a las comunidades, porque vienen previveros, viveros y se ocupan muchas manos de obra para hacerlo. Luego viene también el establecimiento. Detalló que del cultivo ya existente, se cosechan entre 7 a 10 toneladas por hectárea, representando una ganancia de 16.320 pesos por 10 hectáreas. Sin embargo, ante el interés de los productores campechanos, hay urgencia de tecnificación. Hace falta que sistemas de riego, hay más de 60 pozos profundos inoperantes, que hace falta meterle fuertemente. Y creemos que el gobernador tiene que voltear los ojos a este proyecto, porque es el sector social la parte más vulnerable del sistema en este caso. Y es que gracias al respaldo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, Campeche cuenta con dos de las 15 plantas extractoras de palma de aceite que hay en el país. Nosotros tenemos la extractora de aceite aquí en Enrique Rodríguez Cano. Es una planta social, que agrupa a más de 450 familias agrupadas como una unión de palmicultores en este caso. No se usan químicos, todo es natural. Recordó que el cultivo de palma de aceite pretende ver su auge en la actual administración. Se estima en los próximos seis años sembrar 100.000 hectáreas de la oleaginosa y generar una derrama económica de 18.900 millones de pesos. Cabe destacar que este proyecto vinculará a la actividad a más de 7.000 familias del sector social y creará 6.500.000 jornales al año y más de 18.000 empleos directos y 6.000 indirectos. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.